Hola amigos de Tecno Youtuber, bienvenidos a un video más de su canal Tecno Youtuber En esta ocasión te traigo el unboxing de este smartwatch Que tiene las 3B, bueno, bonito y barato Así que quédate hasta el final del video Tal como dije amigos al principio del video Tenemos este reloj genérico marca Yamai Yamai IP68 Este es compatible tanto con Android como con iOS Se ve muy bien la presentación de este reloj inteligente Y por el precio, calidad-precio pienso que llena las expectativas en cuanto a la caja En cuanto a lo que ofrece Aquí vemos algunas de las funcionalidades que ofrece Vemos que tiene monitor de sueño Recibe notificaciones SMS De mensajes de las diferentes aplicaciones Además tiene controlar las pulsaciones de cardíacas Y por supuesto tiene una pantalla screen display de 1.3 pulgadas Esta es la versión negra que he comprado con la correa negra Pero viene como pueden ver aquí Viene en diferentes colores La correa viene en verde, rosado, rojo Mamey y morado y también blanca Yo lo he comprado acá, negra, lo pueden ver Vamos de una vez a destapar este amiguito Y como dije la caja está muy bien Siente bien Muy buena presentación de parte de los diseñadores de este equipo Entonces lo primero que vemos Seguimos viendo del logo Yamai Lo primero que vemos son los instructivos del reloj La forma de poner a cargarlo Y pues el instructivo Aunque está en chino Pero veremos que tenemos que buscar el traductor Pues de Google Y aquí tenemos el reloj El cargador El reloj que es un cargador No es inalámbrico Pero para el precio Está bastante bien Este reloj tiene Tiende a tener una autonomía De unos 15 días Según el fabricante Vemos que lo he comprado correa negra Pero la correa es perfectamente intercambiable Como pueden ver aquí Se puede intercambiar No tenemos muchas opciones Hacer un reloj de poco valor Y de una marca no muy reconocida Aquí tenemos el reloj Como pueden ver el sensor para las pulsaciones calientas Vamos a programarlo Y a ver que tal este reloj Así que no se muevan Regresamos en breve Bueno amigos Lo configuramos con una aplicación Como pueden ver aquí Que es esta Perific Pro La descargamos automáticamente Esta se configuró a través del bluetooth Del teléfono Aquí en la parte derecha de la pantalla Van a poder ver Pues la aplicación Todos los detalles Y todas las informaciones Que nos tiene Esta aplicación A través de En sincronización Con el reloj Pues nos lee Los pasos que damos Además Las calorías que quemamos En cuanto al ejercicio O la modalidad Que pongamos El reloj Vamos a verlo un poquito por dentro Este reloj Ya un poquito más Del sistema Si damos a la izquierda Un toque a la izquierda Vamos a entrar al menú principal Donde podemos elegir La modalidad Aquí en el primer toque De deporte Que queremos iniciar Le damos aquí Y volvemos hacia atrás Entonces Si le damos hacia arriba Vamos a ver Las configuraciones generales Aquí abajo también La iluminación El tipo de De pantalla Del fondo de pantalla Que queremos poner Etcétera Volvemos hacia el menú principal Y pues le damos a la derecha Volvemos a donde está El fondo de pantalla principal Le damos un toque Hacia la derecha Y nos va a mostrar Esto es como especie De un mini menú Donde vamos a poder ver Aquí Que activar La forma en que El reloj Pues se active La pantalla Cuando pongamos La mano De esta manera Esto lo tiene también El Apple Watch Y también Otros relojes Inteligentes Además también tenemos El ritmo cardíaco Que si lo queremos Dejar activo Pues lo podemos Dejar activo A través de este menú También Y si damos un toque Hacia abajo Aquí tenemos La parte De mensajería Los mensajes Que recibimos Ojo No se pueden contestar Que lamentablemente Esto no tiene Esta funcionalidad Pero es un reloj barato No podemos exigirle mucho Y pues Si le damos Un poco Hacia arriba Perdón que se bloquee rápido Le damos hacia arriba Entonces nos va a mostrar Como le dije Anteriormente Las diferentes Modalidades O las diferentes Calorías Que quemamos Los pasos Que damos De la frecuencia Cardíaca Y un resumen En el sentido general Si le damos Dejamos presionados Este botón De la parte Izquierda Pues van a poder ver Que va a iniciar Inmediatamente El modo De deporte Que lo tengamos Esto tiene Como unos De 10 Modalidades Diferentes De deporte Y pues Si lo ponemos aquí Y le damos acá Aquí Se para Le damos la opción De detenerlo Y lo detenemos Y pues En el sentido general Este es un reloj Muy bueno Muy versátil Por el precio Está Excelentemente Bien Y la Se ve Excelente También Visible En la parte Estética Se preocuparon Por hacerlo Aunque sea Barato Pero si Hacerlo De alguna Otra forma Estético Me parece Muy bien Y si no tienes Un gran presupuesto Pues te recomiendo Este reloj Que lo compres Y que lo adquieras Si lo quieres Un reloj Para deportes Para hacer Buceo Para hacer natación Perdón Para hacer natación Es un buen Esa prueba de agua Además Este reloj Que no lo Recalque al principio Pero es un buen Reloj inteligente Y me parece Una muy buena acción Para aquellas personas Que no tienen Un gran presupuesto Para comprarse Un reloj Inteligente Un reloj Smart De alta Acá Bueno Hasta aquí Nuestro video de hoy No olvides suscribirte A nuestro canal Darle me gusta Compartir el video Hasta una próxima Espero que les haya gustado Le dejo La descripción En la descripción El link de compra Para que vayan Y lo adquieran Este reloj Inteligente Hasta una próxima No olvides suscribirte